Gracias Gracias, aunque sé que no me quieres y que nada es verdad Pero al mentir, tú prefieres alegrar mi soledad Antes que te hubiera conocido, nunca había yo sentido Lo que era un gran amor Pero hoy que te siento aquí conmigo y alegría solo vivo Tus mentiras calman mi sufrir Gracias, agradezco tu mentir por haberme hecho sentir Que me amas, que me adoras y que piensas mucho en mí Gracias, aunque sé que no me quieres y que nada es verdad Pero al mentir, tú prefieres alegrar mi soledad Ah, 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 ah Gracias, agradezco tu mentir por haberme hecho sentir Que me amas, que me adoras y que piensas mucho en mí Y que piensas mucho en mí Y que piensas mucho en mí A parte de tu mentir, tú prefieres of yours Que me amas, que piensas mucho en mí Y que piensas mucho en minuto Rocki Y de todo lo rastra incluyendo Y aunque lo es verdad Compre mal Y tú los vidas Gracias.